Miren, dos en un solo tiro. Ahí está mi límite. Por eso se sentía grande. Bueno amigos, ya estamos aquí en Buen Plaza, en el canal. Está el canasto, y ahorita le voy a dar un poco ahí del lado de la playa. Y ahora sí tengo suerte, al parecer los lupis pequeños los que andan por ahí. No son grandes, son puestos, nada bien. Este va a ser como un peso, para poder las tienderas. Porque el cliente está fuerte, porque está como 10 milas. Y es de hoy. Eso me va a ayudar a que usted esté un poco lejos. Y lo voy a dejar aquí en segunda, porque está abajo. Y ahí los cojotitos vamos a ir con la mañana abajo. Y agarrar los blues. La voy a tirar de aquí, y a ver qué pasa. Así que ahorita veremos qué tal nos sirve esta regla. Ay, casi me moja esa hora. El día de hoy, estuvo caliente el día, pero por aquí está fresco, así que hoy me puse un suete. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si sale alguno. Ahorita la marea todavía está un poco alta. Ahí le había picado uno. Son las piedras en las que pega. Creo que fue en las piedras que estaba pegando. Como les digo, ahorita todavía la marea está alta. Todavía la marea está alta y ya no tarda en que comience a salir. Entonces, ahorita estos 20, 30 minutos son muy importantes para ver qué tal, cómo está. Como les digo, ahorita estoy casteando. Estoy dejando que caiga hasta abajo y lo estoy trayendo lento para que los popotitos, o no sé cómo les llamen, ellos vengan un poquito más arriba, como si fuera una manada de peces pequeños, y los blues ahí lo ataquen. Ahí está el primero. Lo atacan bien aquí en la orilla, amigos. No sé si son blues o son las olas, pero aquí muy en la orillita lo atacan. Vamos a ver si, si es eso, se lo atacaron o fueron las olas. Si, al parecer si anda algo, amigos, por ahí. Ahí está, ahora sí la agarre, amigos. Digo que están bien en la orillita, pero esta al parecer es un shot. Digo que son los popotitos, lo que va a ser hoy día que los agarre yo, porque con el ambas no creo. Soltar rápido. Creo que hay una manada de ellos ahí, porque varias veces lo picaron. Con este arreglo pueden hasta agarrar más de uno a la vez. Solo cuando lo agarren o muerdan, tienen que dejarlo un rato ahí. Y normalmente los demás piensan que se están comiendo y muerden los otros. Ahí está otro. Ahí está. Ahí siente, este sí siente como un bluefish. Ahí se está peleando como un bluefish, al menos que sea un shot muy grande. La tracción es un shot, pero grande. Es un blue. Es un blue, pero miren. Miren, amigos, de esta forma es como se agarran los bluefish pequeños. Uy, ya maturé con el lava jig. De esta forma es que se agarran los bluefish pequeños, miren. Con los... Tienes que usar este... Tienes que usar este... ¿Cómo se le diría? Presentaciones pequeñas. Porque este... Son bluefish pequeños, ¿no? Va a ser muy complicado que... Que agarren un lava jig. Un lava jig o este... O un espimino. ¿Por qué? Porque... No, no están muy grandes y aún no... Su boca no les alcanza a uno... Un este... El tamaño para que lo puedan morder. Pero... Si lo pueden atacar y eso, pero... Este... ¿Cómo les diré? No, no tan fácil se van a enganchar por lo mismo de que no... No esté... No lo van a poder morder. No les alcanza pues la boca. Y acá está otro, amigos. Uno pequeñito. Primer blue del día, John Shack. Y miren, aquí está el arreglo que les digo. Esto, si vienen ustedes aquí por buen plaza... Estos van a ver... La mayoría de la gente lo agarran. Porque aquí muchas veces hay puro blue pequeño. Y lo que muchos hacen es poner este... Uy, casi me mojo. Como les digo, un lava jig abajo. Por si en caso ande alguno grande. Pero arriba... Se usa el... 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 El Macario Rick. Se llama así. Este yo lo tengo de... Colores brillantes. Pero hay otros que son como de... De colores de lava jig. Así como les dije. De... Blanco, amarillo, verdes y rojo. Pero esos son muy difíciles de encontrarlos. Así que yo... Este... Los que encontré. Y también son muy útiles. Los blues, ¿no? Este... Como saben, los blues... Tienden a morder... Cualquier cosa que... Que se mueva. Eso ahí está. Bueno, amigos. Yo creo que más seguro lo voy a dejar este... Ir este pequeñín. No sé si voy yo a agarrar más de uno. Y aparte lo ve muy pequeñito. Eso... Mejor lo voy a dejar ir. Siga creciendo. Ahí está. Ojalá y sea de la suerte. Y salga más. Que les vaya a decir. Miren, ese nos está sacando. Y nos está dejando ir. Nos está dando paseo gratis. Miren, amigos. Ahí el... El... El bluefish que yo dejé ir. Ya se lo llevo al pájaro. Miren. El ave ese. A ver si lo puedo. El bluefish que dejé ir. Se lo terminó llevando a ese pájaro. Ni modas. Bueno, por lo menos alimentamos a alguien, ¿no? Aquí de las... De la orilla ya no quieren picar. Bueno, ya ni se siente. Ese rato cuando llegué, como les dije, estaban picando. Se sentían y ahorita ya no. Así que... Voy a hacer un... Este último tiro. Y voy a chequear allá de las piedras. El INE. A ver qué tal... Qué tal está por allá. Maybe por allá tengo suerte. A veces es de suerte también. Maybe ya está mi suerte esperándome. A ver un último tiro y a ver qué pasa. Ahí está luego, luego lo picó. Oiren, en la caída. Je. En la caída lo agarró, amigo. Esa otra blue. Que también está peleando bien. Está más grande que la anterior. Lo agarró bien en la caída. Cayó y lo agarró. Está más grande que la anterior. Que le diga, sí está más grande. Miren. Miren. Segundo del día. Miren. Y lo agarró a penitas arriba de que... Le digo que cayó. Cayó y lo agarró en la caída. Lo agarró bien en la penitas en el primero arriba del abají. Sí. Este ya pasa, amigo. Este yo creo sí me lo llevo ya tanto. Más grandecito. Porque el anterior de que sirvió que lo dejé ir. Y ahí un pájaro lo terminó agarrando. Ya no logré este... Grabar bien cuando lo llevaba, pero... Ahí está. Primero. Que nos vamos a llevar. No está muy grande, pero... Algo o nada. Vamos a ver si sale otro. Es que saltaron mierda. Último tiro. Y ahora sí vamos a ver allá de las... De las piedras. Ahí está ahora sí. Otra vez dije... En el último tiro y... Y ahí lo mordió. Es otro flu también. También está de buen tamaño. O por lo menos está peleando lo suficiente para... Pensar que está de buen tamaño. No, este es un flounder amigos. Miren. Este es un flounder. Mi primer flounder de la temporada. Y yo... Ayer vine queriéndolos atrapar. Y no tuve... La oportunidad de... De atrapar ni uno. Y hoy que no estoy intentándolos atrapar. Miren. Cayó el primero. No da las 18, pero... Va a dar como unas 17, 18 pulgadas. Lo voy a medir nomás para... La curiosidad. Acá. 16... 16 pulgadas y media amigo. Una y media y era un keeper. Miren amigos. Miren ahí brincó otro. Brincó ese creo que fue un bluefish. Se lo va a llevar la corriente yo creo. Y no se mueve de ahí. Se va, se va, se va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está amigos. Este lugar no quiere que me vaya yo de aquí como vieron. Las dos veces que dije que este... Que ya mi último tiro por ir a ver allá de las piedras. Picaron primero un bluefish. Y ahorita un flounder que ni... Ni de loco este... Pensaba que iba a picar. En el arreglo que estoy usando. Pensaba que era otro bluefish. Y resulta que era un flounder. De 16 pulgadas y media. De 16 pulgadas y media. Como les digo. Básicamente vengo arrastrando la bachig. Así como si lo trajera ahorita. Y vienen flotando los... Los dedos un poco arriba. Como si fuera... Como les digo. Este... Carnada. Una manadita de carnada. Y eso es lo que están mordiendo los bluefish. Y ahorita... Es el primer flounder. Ahí está otro blue amigos. También está... Está bueno. Bueno pienso que es blue verdad. No lo he visto. Si es un blue. No es un... No es un... Pero está... Grande. Y ahí ya me atoré en mi... Ya... Valió mi arreglo. Se atoró mi... Mi línea ahí. Voy a subir de ese lado. A ver si puedo... Sacarlo. Nunca intenten esto. Amigas. Me reventó ahí ya mi línea. Y el... Pescado. Pues ahí se quedó. Ah. No amigos. Ahí se me chispó ese shaft. Se me reventó ahí en las piedras. Mi arreglo. Lo completo. Ya no traigo otro de los que... Estaba usando. Ahorita lo que hice. Me inventé este. Tengo un apajig de una onza. Y arriba le puse un teaser. Con un flug. Pequeñito. Que espero que sea ese el que... Muerdan ahorita esos... Esos... Este blujos. Y ya espero no... Perder mi arreglo. Por dentro. No bueno. Ahí está amigos. Ahora si era real. Uno grande. Se siente grande pues. Y sé que está grande porque... Estoy usando un apajig. Muy muy grande. De 3 onzas. De que ya no tengo muchos. Estoy usando un diesel. Sí está grande. No agarré dos amigos. Por eso es que... Miren. Dos en un solo tiro. Ahí está mi límite. Por eso se sentía grande. Ahí está amigos. Dos en un tiro. Yo pensaba que era uno grande porque... Digo que... Lo mordió bien. Bueno. Lo agarraron al mismo tiempo. Estaban peleando bien. Uno mordió el teaser. Uno mordió el teaser. Y el otro le digo que mordió el lava jig. Que está enorme. Por eso pensaba que era algo grande. Que no tan fácil. Lo mordía. Ahí está mi límite. En un tiro casi. No lo quiere sacar. Quiero abrir la boca y está mordiéndolo. Bueno amigos. Pues nos vamos de aquí. Porque ya tengo un frío. Y al parecer ya va a comenzar a llover. Ya me vine rápido. Porque ya tenían bastante frío. Y pues nada. Este... Ahí en el video traté de mostrarles. Este... De la forma que yo trato de... De agarrar los bluefish pequeños. Que sé que a veces no tan fácil. Agarran un espimino. Un ava jig. O este... Un Spoon. Que son muy grandes. Y este... Y pues ahí les mostré. Como les digo. Ese arreglo. Este... Se llama Macaron Rig. Este... Vienen algunos en colores. Y otros simplemente. En... Le ponen como... Color brillante. Y esos... Es muy... Son muy efectivos. Para cuando anda muchos bluefish pequeños. Eso es lo que muerden. Incluso ahí. Como vieron. Agarrar hasta un flounder. Y ya al final. Cuando perdí ese arreglo. Pues ya anduve cambiando una u otra cosa. Lo que más o menos tenía ahí. Que sabía que tal vez no podía funcionar. Y me funcionó ahí. El... El... El jig. Y el teaser me funcionó. El teaser incluso casi se lo acabaron. Miren. Pero pues nada amigos. Este... Espero y les guste el video. Este... Sé que... Pues... No... A veces no puedo complacer a todo el mundo. Ya de eso cada vez me doy cuenta. A veces una gente... Me comenta una cosa otra otra otra. Y... Siempre va a haber polémica en esto. De la pesca y todo. Pero... Pues nada. Nos vemos en la próxima. Y... Este... Y pues nada. Denle like al video. Suscríbanse. Y... Pues nos estamos viendo ahí. En los próximos videos de pesca. Y... 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 Y...